El Parque Papagayo ha reabierto el área de restaurantes, canchas deportivas, estacionamiento y algunos establecimientos para comenzar a darle vida al pulmón de Acapulco. Tenemos que abrir poco a poco los lugares que no han sido afectados. El interior del parque, los snacks que fueron realmente afectados de manera difícil, no se va a reperturar el parque al interior, pero estamos analizando la posibilidad de abrir el área de reserva, que es un área independiente al resto del parque y que no hay tanto daño. El director del Parque Papagayo, Abel Lubio Villanueva, hizo un llamado a la ciudadanía para que este domingo 10 de diciembre a las 7 de la mañana asistan a la tercera campaña de limpieza del parque. Es una invitación abierta a la sociedad en la cual se les pide que nos ayuden trayendo escobas, recogedores, palas, bolsas, arañas. La finalidad es que entre todos podamos darle una mano al Parque Papagayo y devolverle entre todos el esplendor que por tanto tiempo ha tenido el parque. Finalmente dijo que se analiza la posibilidad de poner una villa navideña en el parque para alegrar a los niños y niñas en estas fechas, luego del paso del huracán Otis que afectó el puerto. Informó Teresa Lubiano de Labra, RTG Noticias.